Saber cómo crear un estado de resultados y un balance. No quisiera entrar mucho en detalle, como hablamos, que no sea tan técnico. Claro, claro. Si lo conoce o no, es algo primordial. Muchas personas a veces, por creencias nuevamente o pensamientos limitantes, que no fue por una mala razón, a veces han sido inculcadas desde la infancia, inclusive desde nuestros hogares, y nos han dicho cosas que a lo mejor también nuestros padres, que posiblemente fueron nuestros padres, le dijeron también sus padres, y eso se nos ha quedado y lo hemos utilizado como hábito, pensamientos o acciones, y que de verdad que nosotros nunca nos hemos puesto a analizar si finalmente eso nos limita o realmente nos ha hecho crecer. No digo que todo lo que hemos aprendido está mal, en ningún momento, sino que realmente hemos analizado qué son esas creencias o pensamientos que a lo mejor lo heredamos, pero no nos hemos dado cuenta, si eso nos ha ayudado a desarrollar o realmente nos está limitando y no lo sabemos. Es algo un poco importante. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente en una educación, en forma general, en el sistema educativo, técnicamente lo que nos han enseñado es que tienes que tener buenas notas, tienes que directamente ya después conseguir un buen empleo, y que directamente pues que creas tu familia, y lo más importante es la seguridad. Que la seguridad, que realmente lo primero que tienes que tener es tu casa. Que si tú no tienes tu casa, es casi que no estás pensando en tu familia. Pero, realmente, ¿qué es tu casa? Es decir, si lo vamos a hacer como un estar resultado rápido, muchas veces decimos que una casa es un activo. Pero si comenzamos a analizar rápido, un activo es algo que te genera dinero. Punto. Si tu casa no te genera dinero, entonces no hay ningún activo. Pero, obviamente, en temas ya técnicos, uno lo pone, pues... Pero si no te genera dinero, no hay ningún activo. Entonces, lo que uno debería, como familia, como persona, y si estamos más jóvenes, mucho mejor, porque tenemos la energía, es de que enfocarnos a crear activos que produzcan, que te produzcan, en este caso, flujo de dinero, flujo de efectivo. Y no enfrascarnos por creencia de que lo primerito tienes que tener tu casa. Porque tú creas tu casa, con lo poquito que has ahorrado, pudiste dar hasta la entrada, te enfrascas pagando directamente al banco cuotas. Viste, es casi que ya no tienes mucho en tu ahorro. Y luego pasa lo que pasó en este momento, el coronavirus, qué sé yo, y ya te quieren quitar tu negocio, tu casa y todo. Entonces, es un tema muy fundamental. Entonces, primero, si te vas a endeudar, porque la deuda tampoco es mala, si tú sabes manejar bien la deuda, te puedes endeudar en activos, o te apalancas más bien con el banco, si lo hablamos con el banco, que te dé un préstamo, para adquirir un activo que te va a producir, porque no tienes toda la plata para comprar. Y ese activo va a ser lo que va a producir, o que te crea flujo de efectivo, y que la finalidad es que tengas muchos activos que te produzcan, y con lo que te produce, tú tomas la decisión. O lo reinviertes, o te lo gastas en eso que te da mucha felicidad también. Una casa, un reloj, un carro, lo que tú mencionabas. Pero lamentablemente hacemos al revés. Tenemos que tener primero el carro, tenemos que tener la casa, y después, en cambio, como tenemos solo un... A lo mejor estamos en un trabajo, no somos dueños de empresa, pero tenemos un trabajo seguro. Y creemos que con eso es suficiente. Y creo que lo que ha hecho el COVID, que ha dado muchas enseñanzas, y si me pongo al lado financiero, es que lo que ha enseñado es de que uno no puede depender jamás de un solo ingreso. Jamás. No solo por esta situación. Jamás. El ser humano somos tan maravillosos, que tenemos la capacidad para realmente sacar lo mejor de nosotros. Eso depende de nosotros. Uno puede venir, cualquier persona, un motivador, le puede venir y sacar, le puede hablar muy bonito. Así es, así es. El poder está en cada uno de nosotros. El poder está en cada uno de nosotros y lo podemos hacer. Así que día a día lo que tenemos que demostrarnos es que podemos, que podemos hacerlo por uno, por su familia. Y a veces, lamentablemente, por la necesidad, sale, digamos, esa desesperación a la creatividad para crear nuevos negocios. Y hay muchas veces, porque lo he escuchado ahora, hay muchas personas, clientes que me han dicho, que, bueno, le he asesorado financieramente y he escuchado que me dicen, me falta dinero y todo, pero ya solo me falta nomás vender comida. Pero qué vergüenza. Y yo digo, ¿por qué vergüenza? Que lo estás robando. Por Dios. Es más, eso puede empezar un negocio. Pero se limitan nuevamente creencias limitantes, como por vivir por apariencia y todo. ¿Y qué dirá la gente? Por estar vendiendo comida. ¿Cuál es el problema? Bueno, si son ingresos, creo que lo más importante es velar por su familia, ¿no? Sus hijos, su pareja en general. Si toca, no es que ni siquiera toca, es algo honroso y todo, muy bueno. De hacer lo que es más, hasta lo puede producir más. Hay mucha gente que ha adquirido, por ejemplo, motos, lo ha pagado, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Y eso es algo también importante, que lo puedo dar ahorita como tip. Mucha gente, si ustedes ven a veces en redes sociales, hablan muy bonito de finanzas y todo, y a veces satanizan la tarjeta de crédito. Que no, que no debe usar. Yo, sinceramente, he reducido el consumo de tarjeta de crédito. Pero es porque lo utilizo de manera más bien eficiente, porque lo utilizo más aprovechando el tiempo que te dan la tarjeta de crédito sin que pagues tú ningún tipo de interés. Entonces, hay muchas personas que no saben cómo usarla. Ejemplo, te doy rápido. Si una tarjeta de crédito tiene un corte de fecha de corte, digamos, el 15 de cada mes. Al momento que te dice eso, te manda el estado de cuenta y te dice, págese hasta, por ejemplo, el 2 del siguiente mes. O sea, tienes más o menos 15 días. Si tú vienes y consumes al día siguiente del corte, en este caso el 16, no tienes 15 días para no pagar, digamos, ningún tipo de interés. Tienes 45 días. Porque primero va desde el 16, digamos, de ese mes hasta el 15, que es el siguiente corte. Y adicional todavía los otros 15 días más que te dice, págese hasta. Entonces, si tú lo pagas corriente, no pagas ningún tipo de gasto financiero, ningún tipo de interés. Pero muchos no lo utilizan. Y a veces hay, cuando te digo, cuando comienzan a tener un exceso de felicidad, gastarse, como creen que a uno le regalan la plata, como que todo le regalan y comienza a gastar, gastar con tarjeta de crédito, y eso es lo malo. Eso ya sería la deuda mal. ¿Sí? Eso es algo que quería también acotar en ese punto. Como digo, crear los resultados, saber cómo hacer un balance general, que no es tan difícil, que con todo gusto, pues el que desee, puedo ayudarles en eso. Me pueden escribir después. Pero es importante manejar. Sin eso, el presupuesto ayuda. Pero es importante saber en dónde uno se encuentra. Y como dije, si uno... Totalmente de acuerdo. ...activo pasivo, enfocarse a crear más activos que produce. Y esos activos que produce, poder comprar los otros activos que también hacen feliz. La casa, el carro, el reloj, el celular. ¿Qué sé yo?